Hey James, yo no Llegaste a mí Como un pensamiento Como un sentimiento A mi corazón Desde que yo te vi Yo me enamoré de ti Y por dentro me sentí Enloquecido Hoy no sé qué hacer Amigo millón Me hace mucha falta Su cariño ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan callada? ¿Por qué no me miras a los ojos? ¿Por qué no me dejes? Porque pretendes olvidar Lo que sentiste aquella vez Cuando unimos nuestros cuerpos Yo te hice mujer Como pretendes ocultar Lo que mi piel te hizo sentir La locura de esa noche Al desnudarte en mí Entre mis sábanas Tus besos eran solo para mí Entre tus brazos me sentía Al igual que un niño No, 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 no No puedes fingir Esa noche para ti fue mucho más que amor No, 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 no No puedes mentir Esa noche para mí fue mucho más que amor No podrás pegarle de tu realidad Fue mucho más que amor Fue mucho más que amor Me muero de ganas por volverte a ver Pasear en mi coche contigo esta noche hasta el amanecer Perderme en un bosque y sentir que yo vivo en un sueño sin fin Romper el silencio suspiros al viento con nuestro latir Serás tu caminito de amor El testigo de nuestra pasión Serás tu caminito de amor Como huella que marque mi amor Serás tu caminito de amor El secreto de nuestra pasión Serás tu caminito de amor El sendero para unir nuestro amor Música Hoy no sé qué hacer Siento el corazón enloquecido Hoy no sé qué hacer Dame un consejo Me hace mucha falta Me hace mucha falta su cariño Solo pienso en ella Estoy viviendo en el ayer Recordando su sonrisa Su manera de querer No puedo estar sin verla Quisiera tenerla aquí Aunque sea por un minuto Quiero verla sonreír Anda, dile, amigo mío La extraño mucho, mucho Que no puedo ya vivir sin ella Anda, dile, amigo mío Perdone mis errores He cambiado y ya no soy el mismo ¿Qué le pasan a tu amor? Tus ojos, ¿por qué lloran? ¿Qué le pasan que no me quieren mirar? Hace tiempo que prefieres estar sola Ocultando lo que quieres confesar No hace falta que te sientas atirapada Ya no temas en decirme la verdad Yo sé bien que todo en este mundo acaba Aunque me destrozca el alma que te vas Si no quieres Andan, vete No te detengo Te puedes marchar Si no quieres Ya no sufrirás Busca tu suerte Tu felicidad Mi emoción Mi emoción Mi emoción Te voy aquí a llorar En cada lágrima Cada lágrima Cada lágrima Tu rostro estará Mi emoción Mi emoción Lo que vas a decir Todo eso ya lo sé Todo eso ya lo sé Sé que son mentiras Que hoy sí te vas a ir Que no piensas volver Son solo tonterías Son solo tonterías Te pones a llorar Queriendo pretender Que todo es culpa mía Si tú no sabes Si tú no sabes bien Que tú eres mi mujer La única en mi vida Si tú no sabes bien Que tú eres mi mujer La única en mi vida Tú eres para mí la más bonita Tú eres dueña de mi corazón Tú eres a quien yo le doy mi vida Tú eres a quien yo le doy mi amor DJ Junior Tú no tienes corazón Y has burlado del amor Y has burlado del amor Y te sentiré Cuando se ama de verdad No se miente Por ningún motivo Tú no tienes corazón Si me amaras como yo Te quedarás conmigo ¿Cómo pudiste olvidar del amor Que a ti jamás te importó? Tú no tienes corazón Y has convertido el alma negra Contigo tuve que perder ¿Por qué? ¿Por qué de ti me enamoré? Tú no tienes corazón No te importó mis sentimientos Mi asada Y has tirapado a tu dirección Que me mata el corazón Y ahora tengo que sufrir Siempre que lo bailes cuando estoy cantando La gente hace una rueda para poderla mirar Siempre que lo bailes cuando estoy cantando Siempre que lo bailes cuando estoy cantando La gente hace una rueda para poderla mirar Es una chaparrita Siempre está bailando Parece reguilete Cuando baila tropical Es una chaparrita Siempre está bailando Parece reguilete Cuando baila tropical Linda chaparrita Linda chaparrita Parece sirenita Cuando usas tus falditas Te ves a todo dar Levantas tus manitas Tu cintura delgadita Tus pernitas tan bonitas Lo mueves todo al bailar Agarraré el micrófono que ya no aguanto más Con esta chaparrita yo me quiero ir a bailar Agarraré el micrófono que ya no aguanto más Porque esta chaparrita ya no se me va a escapar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Linda, linda chaparrita Todos la quieren mirar Desde que yo te vi Yo me enamoré de ti Y por dentro me sentí Enloquecido Tu amor al sentir Tu cuerpo ardiente Tu amor yo lo sé Por ti suspiro Tu amor sin final Del primer beso Tu amor con pasión No te lo miento Tu amor al mirarte Tu amor al mirarte Tu amor al mirarte Al mirarte Tu amor al mirarte Tu amor al mirarte